Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, bienvenidos al nuevo vídeo y estoy aquí con las zonas cual... Compañeros, bienvenidos a TNT Run, después de muchísimo tiempo vuelve al canal, la última vez la voy, ya estáis un montón. No he tenido un montón de visitas y cuando me he pasado a verlo he dicho, hola, qué sorpresa, así que hoy, después de 2-3 meses, TNT Run, que empiece, que a mí me quiten el 0-0 ese, ahí está. María, ¿cómo estamos? ¿Fuerte? Esto es batalla de parejitas, chicos. Bueno, te voy a reventar, Marina. Marina, ¿y eres? Eh, cabrones, joder, puta. ¿Te hemos tirado? Vamos. Vamos ahí. Primera esquivada. Vamos, María, di que sí. Estoy desentrenado. Qué susto, ¿eh? Vamos, tío, que se demuestra que hay quien vale o quien no. Yo ya lo recuerdo, vos sos guava, eh. Vale, yo me he tirado. Bueno, más que me he tirado, me he caído. Seguís arriba, ¿no? Ah, vale. Sí, claro. Qué putada, ¿eh? Bueno, pues nada. Esta es la primera. No pasa nada. Buena, María, buen trabajo. Te he visto. Me he matado sola. Te he visto, ¿eh? Te he visto, completamente. A ver, ¿quién viene? ¿Nadie viene a por mí? No, ¿para qué? Baja, ahí veo. Justo, ajuste me a quitar el... ¿Vale? ¿Es pidipozo? Ojo. Bueno, pues te quedo yo que soy el más bueno. Ojo Israel. Ahí lo veo, ahí lo veo. Qué espectacular. Sigue corriendo, el solico, pasándose lo chido. De repente cae. Ahí está. No, no, me he tirado yo. Aquí me viene. Aquí viene, eh. Aquí viene la bestia. Puta rata, ven. Ven, rata, ven. No, no, rata no. Rata, rata, oye. Uy. Ay, cabrón. Ya está, ya está, ya está. Se acabó, se acabó. Ya está. ¡Hala! Pedazo de salto, hola. ¡Vamos! ¡Ah, heme ganado, heme ganado! He escuchado un no de lamento y luego un sí, me encanta. Vamos, María, va. De momento uno a cero, se han ganado. Estará la de acá de mi. El speed se ha matado solo, eso me encanta. Mira, 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 mira cómo corre. Mira, 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 mira. Mira, el de los guantes, tú. Venga, ¿qué? ¿Qué pasa con el de los guantes? ¿Qué pasa con el de los guantes? Ya, nada, que de ella. Vale. Tu María sigue peleando con ellos. ¡Hija de puta! Somos colegas. ¿Pero qué es este? Pero... Te has tirado. Yo no entiendo. No me sale el nombre. Yo soy yo, Pidi. Mira, sé que tú eres tú. Te hagan gracias por el detalle, la verdad. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué haces? ¿Qué haces tú, cerdo? Aquí a intentar rapiñar los huecos. Quítate. Pidi suelo, ¿eh? María, aguanta todo lo que puedas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, por depende de ti. He sido un pollo. Va, María. Yo jugando con una mano, ya no más. Ay, mira, mira, mira. Ay, mira, mira. Qué malo, qué malo. Venga, quién se tira, quién se tira. Yo me tiro, si hace falta. Venga, a ver, quiero verlo. Uno de los dos se tiene que tirar. ¿Quiero verlo? Me dio yo a Pidi. Venga. Venga, mierda. Ven, rata, que eres una rata inmunda. Eres un cobarde. No huyas, ¿no? ¿Eh? Cerda. No he caído. Vale, me encanta. Ay, se ha caído. Ay, qué suena. ¿Ahora qué, Spidi? Ay, Spidi. ¿Ahora qué? ¿Dónde estás? Uno contra uno, al cerda. Ahí me viene, ahí me viene. Vamos, Pidi. ¡Jole! Vaya, qué manera de vacilar, por favor. El chaval se la juega mucho. Mira, mira, mira. Voy genial, o sea, estoy súper tranquilo, la verdad. Mira los saltos y todo. A ver, Spidi tiene más campo que tú, ¿eh? Bueno, pues nada, felicidades para él. No, no. Tanto. Bueno, a lo mejor no lleva... ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamooos! ¡Sí! No lo puedo dejar solo, ¿eh? Vale, María, la primera. La primera de la racha, ¿eh? O sea, pozo. Los ratas estos, pozo. Si no vais a tener racha, si no vais a tener racha. O sea, ¿cómo se va a creer en ellos que van a tener racha? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Eres un guardia. ¿Cómo me ha oído, chaval? ¿Cómo me ha oído? Tú, tío, veis calentado, ¿eh? ¿Qué hemos calentado? Vamos al calentario, si yo estoy más frío que... Cuidado, 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 cuidado. ¿Estás abajo, María? Me he caído. Aguanta todo lo que puedas. Vale, yo también estoy abajo. Vale, están todos abajo. Tu único trabajo ahora mismo, María, es tocarle los huevos. Tal cual. Cosa que no va a hacer porque estaba por ahí. Vale. Ya se ha vuelto. Bueno, no me vuelto. Me encanta, María. ¡Ay, ya sí! Venga, pozo. ¿Hala, ya están? Ah, ya están. Ahí tienes que poner más rondas, poque. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Es restart game. ¿Qué pasa? 1-0 para vosotros. Bueno, María, se intenta, ¿eh? Nosotros ya sabéis cómo somos. Nosotros ya nos retornamos con calma. No nos va a... O sea, vamos a dormir igual, ¿verdad? Y nosotros también. Y hacemos felices a los niños. Pero ¿sabes lo bueno? Que nosotros dormimos sabiendo el mismo carajo. Ya está, comienza. ¡Vamos, huargos! ¡Vamos, María! María, muévete, por Dios. No, no, te muevas, no. ¡Eh, mierda! Ya saca la mierda. Vamos a poner, vamos a poner. Muy bien, María. Dí que sí. Vale, uno solo, uno solo, María. Muy bien hecho. Yo estoy yendo a por el otro. He caído abajo, ¿verdad? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, no, no huyas, no huyas, no huyas. No, huyas. Dime que se ha caído. ¿Hola? Se ha caído, se ha caído, María. Vale, no pasa nada, son dos. Tengo mucho huevo. Ojo, ¿por qué? Vale. Tampoco está el suelísimo. Yo tengo que hacer aquí mucho tiempo. No, no, ya lo veo. Sois dos, lo tenéis muy jodido. No, no te creas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y tanto que lo tenéis muy jodido. Más jodido de la de tener un cerdo. Jodidísimo lo tenéis. Yo me lo voy a tomar con muchísima calma. Me voy a dar vueltas por todos los lados. Lo malo va a ser cuando tú quieras bajar. Eso es verdad. La gracia es no tener que bajar, María. Nunca. Ay, Isra, ¿eh? Te susto, ¿eh? A ver si te mueres o algo, yo qué sé. Oye, chau, me dejo morir a posta para que tenga más cerrero, tío. No, no, él... Eso es una buena estrategia, ¿eh? ¿Isra? Yo estoy muerto, Isra, ¿eh? Yo estoy muerto. No, no morás. Uf. No tengo salida, no tengo salida. Qué cerdo, tío. Qué cerdo. ¡Aquí me caigo! Podría haber apurado muchísimo más por ir cubo a cubo. He venido yo por ir cubo a cubo. Tenía que haber aprovechado absolutamente todo. Qué cerdo. María, saca los dientes. ¡Venir aquí, putos! No, 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 no. María, por el mismo. A por el de la derecha. ¿Dónde estás? Estos son los frikis, no sé qué. A por el de la derecha. ¡Oh, Dios! ¡Venga, ha estado luego! Aguantad lo que puedas, ¿eh, María? Mátate, 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 mátate. Hazme caso. Confía en mí, confía en mí. ¿Pero cómo que mátate? Si sois dos. Ya, pero quedáis dos también. Por gastar menos cubos. Intenta llevar una lógica bastante en los cubos, María. Venga, María, algo. Intenta hacer un círculo exacto. Venga, se puede. Se puede perder. Cojo el agujero que lo estamos haciendo. Si podéis perder, si tranquilo, si no me gana. ¡Ay! ¿Qué quiere que te diga? Soy subnormal. Qué pena, ¿eh? ¿Por qué no? Espenis, tú sigues por aquí, estoy abajo, ¿eh? María, yo confío en ti. Tienes muchísimo hueco. Ahí abajo, ¿eh? Hostia, por ahí no. Ya está, mariposo, ¿eh, chicos? Venga, hasta luego. Lo ha liado muchísimo. Muy tranquilo. Oye, María, somos unos putos tríendados. O sea, viendo solo esta ronda, solo esta ronda, es imposible que ganemos, tío. Tío, pero no se puede comprar alas en el juego. Va. ¿Vas a mierda? ¡Ándalo! Vale, María, hay que aprovechar bien los huecos. No seamos un normales. ¡Qué sabores, chico! Están arriba los dos. Otra vez se repite la historia, tío. Sí, sí. Yo he puesto de... Como si me pagaran esto. Como si me pagaran esto. ¡Oh, Dios mío! Hombre, ya me he dado cuenta, ¿eh? Los putos traizados de restos. María, intenta llevar una lógica. Tengo. Tengo una, te saltan gol. A ver, yo ahora me calo a la bota, pues no te miras. Lo llevas claro. Me he caído. ¿Vale? Hostia, pues se baja a posta solo para eso. Vamos, por favor. ¿Quién queda? Queda el puto Speedy. No, 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 quedas tú solo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué daba yo? María, ¿dónde estabas? Casi me tira cuatro veces. ¿Dónde vas a estar, no? Pues donde estaba yo antes. Ahí, en el suelo, esperándote. Oye, no por nada, pero vaya paliza. Pues sí. Espera, se va a hacer que juguas con el olillo perro. No pelea, no pelea. No pelea, no pelea, no pelea. Ya, no, de sus mierdas. Camarilla, te caes. Uy, mi madre. ¿Me caigo? Los dos. A pelear, pelear, pelear. Me he tocado una fila. Vamos, buena. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Despide esta abajo. O sea, irla abajo. Perdió, de la mano del señor. Como un brincao. Como lo que es. Ven, 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 tiso, pelo, ven. Espera, ¿tú quién eres? ¿Yo? ¿Y tú? ¿Y tú eres? Yo estoy aguantando. No sé quién eres. No sé hasta el stream o qué aguantan. Ah, ¿eres tú? Es que es una mierda de persona, chaval. Buena, buena, vale, está el otro lado. He caído. Vale. Desea mi suerte, María. Yo, por tu cariño. Gracias. Vete a hacer por tu parte. A ver, yo no te puedo decir. Aunque estás muertísimo, aunque estás muertísimo. Ojo, que poca espazos ya bajó el puerto. Es que muerté. ¿Vale? No había nada abajo, tío. Ay, tu prima. ¡Hala! Y no me dejas saltar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿A cuánto es? ¡Hala! Que 0%. Mariano, para meter el 3-0, ¿eh? Ay, qué triste. De verdad, una pena, eh. Chabules. Hay que meter esto. Nos hacen un rosco, eh. Pues 3-1. O sea, 2-1, sería. Tenéis que ganar 3 para ganar. ¿Cuál? Me cae abajo, ya. ¿Cómo me he caído? Es que es increíble, Río. Es que es increíble. Es increíble. O sea, ¿qué haces? Pide arriba y abajo. O sea, alguien que me explique, por favor. Hostia, que está lo que haga abajo. Pide, ya. No me jodas. María, hay que matar a este cabrón, ¿eh? Cuanto antes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Confío. Hostia, cuando te pones al lado mío. Hola, pero ¿por qué te matas? ¿Qué haces? Para probar la técnica. Claro, pero no vas a estar jugos. Es una técnica de mierda. Cuando te pones al lado mío, no me tapo para que me caiga. Me imagino tu cara de concentración. Es una cara de mierda, la verdad. Vamos, Félix. Confío, ¿eh? Hostia, se está descojolando. A mí te jodas. No, no, es una... Es que es humillación extrema, ya, tío. Que como caiga... Humillación extrema. María, hay que darles. Yo hueco tengo más que él, creo. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ay, 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 este tío. Dios, que no me la juego, yo paso. Mira para arriba el momento, ¿por qué? Que me caigo. No me lo distraigas, ¿eh? Hombre, para lo que está haciendo. Tú, porque no me lo vayas, tío. Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Saco de mierda. ¿Qué te está quedando? ¡Hala! ¡Qué falso! ¡Vamos! ¡Oye! Mira el espacio que tenía, tío. Se ha quedado sin camino, tío. Uno a cero. ¿Qué? Y si encima tenemos que estar aguantando estas vainas. María, a por el mismo. Los dos. A por la tía. Los dos, a por él. Los dos, a por él. Los dos, a por él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tantas? Vente, la hace que era una... ¡Ve, cago yo! Vale, bueno, bueno. Uno abajo. Bueno, ¿qué dice? No, 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 ¿qué dice? Ah, ¿no? ¿Seguimos los cuatro arriba? Sí. Venga, por qué. María, que mentiras a mi puta. María, que estoy yo de ti así. Ah, vale. Uf. Oye, que se ponen los cuatro aquí, ¿eh? Eh, ahí alguien abajo. Ah, estábada por culo. Vale, María, estábaco. Papá, estábada por culo, estoy ahí abajo, ¿eh? Vale, María, échale guapos. Cuando haces a María, ¿eh? Pero no tienes mucho espacio, porque no tienes que bajar, sí o sí. Mirálo, mirálo, mirálo. Yo me he caído. Hijo de puta. ¿Qué haces? Quítate. Quítate, quítate. Quítate, quítate. Quítate esa cosa, estoy consciente. Ojo, Isra, yo me estoy quedando sin espacio, ¿eh? ¡Quítate, tu nudo! ¡Por puta prima! ¡Vamos! Uno menos. Confía, confía, Isra, confía. Yo confío, confío en mi equipo. Malísimo. ¡Vamos! ¡Oye, no se pueden caer! ¡No tienen un error! Caigo en la vida aquí, tío. No, sois asquerosos, ¿eh? Oye, María, ¿cuántas ronda se me metió? Me metí una ronda de nueve, ¿en serio? María, por el mimo. Ah, por los dos, tú mandas. Dime a quién, lo muerdo. Al irra, tío. Al irra. No, por el pidi, por Dios. No, no, a mí, no, a mí. No, no, a mí, no, a mí. ¿Vamos? ¡Oye, es un falso! Este juego es una mierda, ¿eh? No, 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 de verdad. O sea, tendría que estar abajo. Te lo juro por mis muertos. Qué falso de juego. Falsedad. Total, ¿eh? Total. ¡Ay, qué dolor de pecho! ¡Tírate, tírate, María, abajo! Bueno. ¿Qué mierda te pasa? Subnormal, quítate. Ven, 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 ven. ¿Estás torreando? Vendrá, acá, ven. ¿Y qué? Sigue viniendo. ¡Ah! Me cuida. No, no, yo de aquí no me caigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. María, ¿confías? Sí, sí, confío. Equipos siempre. Calla, vayamos perdiendo. Vayamos perdiendo 7-0, se confía, ¿no? Sí. Eso es lo más importante de todo. Hostia. ¿Por qué? ¿Por qué te confía, por qué? Qué susto. ¿Por qué? Viene. Déjame concentrarme, subnormal. Ya, cállate ya, hijo. ¿Por qué? ¿Qué? Pesaos. Te vas a caer en 4 segundos. No, 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 no. Para nada. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, el pili? Yo muy bien. Es que es una mierda de personal. Eso es muy bien. No le damos nada. ¿Ya está? Chicos, desde aquí me despido con una latinilla. Más triste que la mierda. Ah, sí, yo entiendo. Eh, pero contento. ¿Por qué? Porque les he enseñado. Son como mis niños. O sea, salieron del cascarón el año pasado. Sí, mirad lo que hacen ahora. Un que ya la papá. Bueno, chavales, como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis una revancha, de verdad, o sea, habrá cambio aquí de equipos. Sí, cabrón. Disculpa, no, no. Si no es por ti. Es porque los dos mostró que uno. Bueno, María, no sé si has pillado ahí la indirecta. ¿Eh? La indirecta. ¡Ah! Pues nada, descripción de este vídeo es KingCla. Como siempre, tenéis también Twitch que si le dais al follow, yo os lo agradezco eternamente porque habitualmente estamos de directos y os llega notificación. Y además, los sorteos del canal habitualmente son en Twitch. Así que, ya sabéis, darle caña. Nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau.